hola qué tal les voy a enseñar una serie de herramientas que emplean la inteligencia artificial y que nos van a ser muy útiles cuando hacemos nuestros trabajos para el colegio para la universidad nuestros trabajos de investigación o trabajos académicos debes tener en cuenta que son ias que no van a hacer el trabajo por ti esto además no te lo recomendamos porque puede tener consecuencias negativas en tus calificaciones e incluso a nivel ético en el ámbito académico pero sí que son herramientas que nos van a ayudar a redactar más rápido a redactar de manera más correcta ortográficamente nos van a ayudar a buscar fuentes o a cómo hacer citas de manera correcta son herramientas que van a ayudar a tu productividad cuando estés elaborando tus trabajos mi nombre es manuel moreno soy el director de trecevis.com y aquí en nuestro canal de youtube encontraréis trucos pistas consejos para sacarle el máximo partido a internet y a vuestras redes sociales favoritas si os gusta lo que publicamos no dudéis en darle a like a este vídeo y por favor suscribiros a nuestro canal porque así estaréis al tanto de todos los vídeos que vamos publicando y a nosotros eso nos motiva para seguir creando vídeos como éste como os decía las inteligencias artificiales que vamos a mencionar en este vídeo os van a ayudar pues a escribir a leer a redactar más rápido vuestros trabajos de investigación la mayor parte de ellas se pueden utilizar en inglés aunque hay alguna que sí que se puede emplear en otros idiomas pero igualmente os pueden ser muy útiles cuando estéis realizando vuestros trabajos la primera de ellas se llama trinca y es una herramienta de inteligencia artificial que os puede resultar muy útil porque está enfocada por completo en la escritura académica y técnica tiene la capacidad de alertar sobre problemas con el estilo y también con el hilo conductor del tema controlar la gramática y los términos que se están utilizando para describir o explicar la información también evalúa las citas y las realiza según los métodos apa y ama tiene una versión gratuita pero para poder utilizar todas estas funcionalidades debemos pagar un plan premium una que si es gratuita es research rabbit esta aplicación que podemos utilizar desde su página web es muy útil porque nos permite buscar las mejores fuentes para el tema de cualquier artículo que estemos realizando lo que nos va a ayudar a ahorrar una gran cantidad de tiempo además los resultados los vamos a poder filtrar por autor por fecha o irnos a un listado de los más recientes otra herramienta que también tiene una versión gratuita que podemos probar y también un servicio premium de suscripción es grammarly con esta herramienta de inteligencia artificial vamos a poder controlar y corregir la gramática la ortografía y la puntuación de nuestros textos pero además nos va a recomendar expresiones o oraciones que se adapten al tipo de lenguaje que requiere nuestro artículo escolar si por otra parte es una aplicación de inteligencia artificial que te va a ser muy útil si tienes que leer grandes cantidades de contenido lo que hace es encargarse de resumir ensayos libros y artículos para extraer la información más relevante y así que la puedas utilizar en tu investigación los datos exponen en pequeñas tarjetas que facilitan la lectura y allí también se muestran los enlaces a las fuentes y tablas de textos científicos si quieres utilizarla sin limitaciones tiene un coste de 9,99 euros al mes pero si la utilizas solamente con textos de pequeño tamaño puedes emplear la versión gratuita y por último te vamos a mencionar es site que tiene un coste de 20 dólares mensuales se centra en buscar libros y artículos en internet que estén relacionados con el tema de la investigación pero además tiene otras herramientas como la posibilidad de hacer preguntas y recibir respuestas con fuentes citadas o verificar la calidad de información de las fuentes bueno espero que estas herramientas a las que podéis acceder a través de la página web de cada una de ellas os ayuden a la hora de realizar vuestros textos académicos y de investigación ya nos dejaréis en los comentarios a este vídeo que os parecen y si estáis utilizando alguna de ellas por nuestra parte nada más sólo recordaros que en nuestra página web en 13 bits puntocom tenéis todos los días noticias reportajes y más contenidos de actualidad sobre el mundo de internet de las redes sociales y de las nuevas tecnologías y por mi parte en mi nombre y en el de todo el equipo de 13 bits os mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo